decir, Vicky, yo me voy a poner en los pantalones de cualquier colombiano, me acaban de despedir y a mi esposa también. Mis hijos les tengo que pagar el colegio para que sea virtual o yendo o lo que sea. Entonces yo, ¿qué hago? Y escucho a unos señores por allá en el Congreso, a la alcaldía, al gobernador, en el gobierno nacional, que es que desobedezcamos y no paguemos impuestos. ¿Y eso a mí qué me soluciona? No, que no paguemos servicios públicos y que es que el presidente Duque es malo, que es bueno, que no sé qué, que todos son corruptos, que este sí, este no, que los liberales, que los conservadores. A mí qué me importa que me digan que es que uno es corrupto. A mí me importa es que lo combatan, que hagan con hechos, que me solucionen el problema de empleo, que me solucionen el problema de infraestructura, que me pavimenten la vida, la salud, que me atiendan a tiempo, que estén las medicinas. A mí qué me importa es que se agarren y que se ataquen y que el uno le diga el corrupto al otro y que no. A mí me importa es que me solucionen los servicios públicos esenciales como ciudadano colombiano, porque tengo derechos y tengo deberes ante un Estado y un contrato que hay con un gobierno que más de 10 millones de colombianos eligió. Entonces, ¿qué hay faltantes? Claro, hombre, faltan muchas cosas. Hay muchos colombianos que están perdiendo su empleo, que están perdiendo su empresa. Es lo que necesitamos ahora, son soluciones. Entonces, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo sobre la renta básica de fortalecer ese ingreso solidario, aumentar su valor, llegar a más hogares colombianos? Esa es una solución. Revaluemos la política social, ¿a dónde se están yendo los subsidios? Si están yendo a los más ricos, a los más pobres, ¿cómo solucionamos eso? Y presentamos una reforma en el Congreso de la República. El tema laboral del desempleo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para darle solución al tema del empleo? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para darle solución al tema de la mortalidad empresarial que está teniendo Colombia? ¿Usted cree que a la gente le importa la peleita de la desobediencia civil, que este es del rojo, del amarillo, que este es corrupto, que el otro le dijo y le echó la madre al otro? A la gente no le importan las peleas, a la gente le está importando cómo me solucionan los problemas básicos para yo poder vivir tranquilo, con un bienestar, que es a lo que nosotros tenemos que estar generando las leyes, el control político, las políticas públicas. Hacia allá es donde debemos ir dirigidos. Por eso digo, en este momento llamarme esquindad o gritarle al otro corrupto, eso no me soluciona nada como colombiano. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en las soluciones básicas a los colombianos y es hacia allá donde tenemos que estar dirigidos. Por eso, repito, Vicky, me parece una gran mezquindad y me parece muy miserable llamar en este momento a la desobediencia civil. María José. Señora, señora, diga, diga, tranquila. No, 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 lo primero es que frente a lo que afirmaba Gabriel en la comisión sexta, de la cual hago parte, todos los representantes de todos los partidos, por unanimidad votamos escribir una carta, solicitar al ministerio que no enviaran los niños al colegio en agosto. Es decir, que esa no es una postura solamente de la Colombia humana, sino que es por unanimidad de todos los representantes, incluidos los representantes. Y yo estoy de acuerdo, quiero decirle que me sumo. Pero Vicky. María José me sumo a eso. Vicky, yo le voy a decir, pero... Vicky, me encanta. Por otro lado, nosotros no estamos proponiendo llevar a la gente al matadero. A mí me parecen muy buenos los ejemplos del representante Ciro, pero el problema es que la gente no le importa. Claro, no creo que le importa. Por eso se llama civil, porque la gente está viviendo en necesidad, está viviendo en unas circunstancias dramáticas hoy. María José, pero eso es que me va a solucionar a mí. ¿Cómo solucionamos el problema? Ciro, yo te dejé hablar. No son suficientes. No son suficientes. Son absolutamente insuficientes. Propusimos un básico de internet gratis. Hemos propuesto la matrícula cero para las universidades. Es que a ustedes les encanta hablar de su actividad, María José, pero ¿de dónde sale la plata? No, no, es un problema de que me encante o no me encante, Gabriel. Es un problema de que uno piensa en la ciudadanía y entiende que gobierna. Para todos los colombianos, los 48 millones de colombianos, 42 millones de colombianos o gobierna solo para unos sectores y unos gremios. Esa es la diferencia. Hacer populismo con la plata, que no es de uno, es muy fácil. Es muy fácil, María José. No, entonces pongan impuestos a los grandes poderes económicos. Decir que todo es gratis es el mundo ideal, pero el mundo ideal no existe. Entonces pidan la prórroga de la cancelación de la deuda externa e inviertan esos recursos. La gente no puede ser la eterna sacrificada mientras se toman decisiones, decisiones absolutamente, absolutamente dramáticas y absolutamente, digamos, que van en contra de la gente, que no le están aportando ni un solo peso a las personas. Con 160 mil.